La ceremonia de entrega de credenciales al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski tuvo como plato principal no solo la firma sino el discurso del electo mandatario. Pero en la ceremonia hubo otros detalles que no pasaron desapercibidos. Los besos, abrazos y estrechones de mano se repetían una y otra vez, algunas muestras de cariño más largas que otras. Sonrisas que decían más que un simple gracias y postales de personajes que antes tuvieron una que otra diferencia. Entonando firmemente el himno nacional, Pedro Pablo Kuczynski se veía tranquilo junto a sus vicepresidentes. Panorama distinto al que se registraba temprano en su vivienda y es que el día comenzó con una mañana más cajetreada y con una persecución casi policial de por medio. Y es que todos querían robarle algunas declaraciones al presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. El mismo que fue recibido entre aplausos a su llegada al teatro municipal en donde la seguridad no desentonó. Son más de 500 policías los que están desplegados en los alrededores del teatro municipal. Precisamente en el frontis del mismo podemos observar un fuerte contingente policial que no permite el paso de peatones por este lugar. Hasta el teatro llegaron distintas autoridades del actual gobierno, congresistas electos y hasta un expresidente. Quienes tuvieron distintas impresiones tras el discurso de Pedro Pablo Kuczynski. La congresista Ana Jara, por ejemplo, se mostró optimista sobre un consenso en el nuevo parlamento. Una nueva propuesta electoral que gana las elecciones goza de lo que se le denomina la luna de miel en sus primeros años. Estimo que Fuerza Popular, que tiene la mayoría absoluta en el Congreso, como las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, sabrán darle gobernabilidad, por lo menos desde el inicio, al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Para otros, la seguridad sigue siendo el tema primordial. Creo que se tendría que trazar un plan, desde mi punto y desde mi modesta opinión, desde mi punto de vista, un plan para los primeros 100 días de gobierno, y en un aspecto que a todos nos tiene muy preocupados, que es el de la inseguridad. Por otro lado, la ausencia de los partidarios de Fuerza Popular en la ceremonia no generó preocupación ni malestar en los presentes. Eso es normal. Oiga, yo también cuando competimos contra el presidente Humala y él ganó, yo no vine a su entrega de credenciales, porque generalmente estas ceremonias están dirigidas a los partidarios del presidente que salió elegido, y más bien uno no asiste para no crear conmoción ni cosa parecida. Y al parecer parecía presagiar lo que ocurriría horas después, y es que a través de las redes sociales, la lideresa de Fuerza Popular felicitó al electo presidente. En los exteriores también se hicieron presentes los seguidores de PPK con un obsequio singular, que para suerte de este animalito no fue entregado al mandatario electo. Así terminó un día agitado pero histórico para el país.